Edith Rosario en República Dominicana, un ambiente latino como lo tienen los mellizos de Minnesota. ¿Qué nos puede hablar de esta impresión aquí en este estadía en Dominicana? Bueno, estamos saliendo de la rutina, estamos aquí en Dominicana. Yo nunca había venido a jugar mi primera vez aquí en Dominicana, emocionado de sentir ese sabor, de ver la gente gozando y tratar de que se lleven un gran show y un recuerdo en sus vidas. Sobre todo los mellizos, que tienen un buen grupo de latinos, muchos puertorriqueños y muchos dominicanos. ¿Cómo es esa química en el Pujal? Nosotros somos unidos, nos defendemos todos y nos respetamos todos y nos tratamos de ayudar. Nosotros estamos bien unidos y estamos bien. Ya con relación al inicio de la temporada, las expectativas de los mellizos de Minnesota en una división que está bien competitiva. Sí, está bien, pero nosotros queremos ganar campeonato, nosotros vamos enfocados en ganar campeonato. Tenemos una gran ofensiva, creo que para mí es la mejor ofensiva de la Grandes Ligas y contento y ready ya para que empiece esto. En cuanto a tu carrera, una carrera que ya pasaste los cientos cuadrangulares, ¿cuáles son tus expectativas en esta temporada? En esta temporada es tratar de ayudar al equipo a mejorar. Todos los años yo trato de mejorar algo. Quiero mejorar la temporada del año pasado y ese es mi enfoque. Ya para terminar, Clásico Mundial de 2021 ya está en el ambiente, todo el mundo habla de eso. En el caso de ustedes, los puertorriqueños y tú en lo personal, ¿te visualiza otra vez en el 2021? Sí, 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 ya estamos, como quien dice, ya estamos armando las fichas entre los líderes del equipo y ya estamos preparando. Muchas gracias. 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 Gracias.